Lindo esta canción a mi suelo natal y con mucha alegría ayudarme a decir viva cuando mi amor Ay, niñita hermosa, tú eres mi único que es por eso no te la puedo olvidar Ay, niñita hermosa, tú eres mi único que es por eso no te la puedo olvidar Muchachita de hermano de Par En mi tierra, mi casa, mi hermosa, tú eres mi único que es amar, y en la panera de la iglesia tropical herida, tierra sin mar Morena, mi amor, bañada del sol Por eso yo te canto, hermanita de mi corazón Lindo esta canción a mi suelo natal y con mucha alegría ayudarme a decir viva cuando mi amor Oh, ay, niñita hermosa, para hacer tu selva la felicidad Por haberme cobijado en esto mi beso, familia y mi amor Por haberme cobijado en esto mi beso, familia y mi amor Todo el tiempo se lo pisa, hay en la vista que no te olvidarán Otro rollo cristalina, fuentes cariñosas y en mamores Otro rollo cristalina, fuentes cariñosas y en mamores Las cachuelas de rama, amores incesantes te gritan con él Y en las palmeras que apitan tu rama saliente a ferirse calor